¿Sabías que Alejandro Oregón, cuando era joven, se hizo amigo de un cóndor? Cuando Oregón vivía en Bogotá, en la ciudad universitaria había un cóndor. Alejandro se hizo amigo de él, o mejor dicho, se obsesionó con él. Le regalaba hígados de pollo para poder verlo y así dibujarlo todos los días. Le robaba las plumas y las usaba para dibujar también. En esta cercanía e intimidad, desarrolló un cariño y especial admiración por ese animal. Aprendió de su anatomía, lo analizaba, estudiaba sus patas, su cuello, sus alas. Le sorprendía su fuerza, su seguridad y su arrogancia. Alejandro se identificaba con él, era como si fueran uno mismo.